Música Entonces, y a propósito de la inmigración, hay que dejarse de estupideces y empezar a entender que la llegada de culturas nuevas y de sangre distinta es buena, necesaria incluso. Por otra parte, y para quienes nos decimos de derecha, es una cuestión también de coherencia. ¿Qué sentido tiene hablar de libertad o defender la apertura de los mercados y pretender al mismo tiempo un cierre de las fronteras? Es absolutamente inconsecuente. La apertura y la diversidad es buena no solo en el plano económico o moral, también en lo cultural, para el desarrollo de la inteligencia, para la innovación. Por lo demás, la idea de que estamos siendo poco menos que invadidos por migrantes es ridícula. En países desarrollados, el porcentaje de ellos, en relación, obvio, a la población total del país, es de 11,3%, en Chile son los 2,3%. Evidentemente, la inmigración produce o puede producir problemas. De hecho, el 33% de los inmigrantes viven en nuestro país en estado de hacinamiento. En el caso concreto de los haitianos, ese porcentaje sube a 52%. Por otra parte, los servicios públicos están bastante colapsados y no operan bien, ni siquiera para los chilenos. Entonces, es entendible que los que son directamente afectados por todas estas situaciones se sientan amenazados o perjudicados por la inmigración. La pregunta, el desafío en realidad, es cómo resolver estos problemas sin evitar o impedir la llegada de personas, sin negarse a algo que además de inevitable es bueno. La ley que presentó el Ejecutivo sobre este tema no lo resuelve del todo, porque, para variar, pone el foco donde no debería estar. Por supuesto, establece controles para asegurarse de que no lleguen al país personas con antecedentes penales. Eso es obvio, es necesario, pero lo principal pasa por hacer más fácil, más expedita, la incorporación de los extranjeros. Si esto no se hace, si se ponen más trabas que facilidades, aumenta el espacio para que operen mafias. De hecho, hoy hay bandas, se llaman de coyotes, que se dedican a pasar a gente por la frontera, a cambio de bastante plata. Y esa gente puede ser cualquiera. Hace poco supimos también de una línea aérea que desde Haití viaja única y exclusivamente a Chile. Por otra parte, y gracias a la condición de ilegales en que están muchos inmigrantes, se producen abusos. Gente que trabaja por menos plata porque no puede exigir nada y que en ese sentido perjudican, o podrían perjudicar a los mismos chilenos. Facilitar la inmigración, entonces, es una forma de evitar abusos que al final perjudican no solo a los que llegan, sino también a los que están. Me explico. Si alguien puede contratar a un extranjero sin pagar imposiciones o respetar leyes laborales, paga mucho menos que por la contratación de un chileno. Si esos extranjeros estuvieran oficialmente reconocidos, en cambio, competirían en igualdad de condiciones. Lo mismo pasaría con los arrendatarios. Muchos de ellos se aprovechan hoy de que los migrantes no pueden hacer valer ningún derecho ni ninguna ley. Entonces, el hacinamiento tiene que ver en parte con eso y perjudica en definitiva a los que están acá. Evitar la inmigración es imposible. Promoverla es bueno para el país y sobre todo para impedir que ella se transforme en un problema. Es verdad, los recursos del Estado de Chile son escasos y los migrantes llegan a hacer uso de servicios públicos. Eso es cierto. Pero si contribuyen al crecimiento del país, a generar riqueza, si introducen culturas distintas, serán mucho mayores los beneficios que las desventajas. Los chilenos somos clasistas, enfermos de clasistas. Solo el 3 de cada 10 chilenos ve algo bueno en la llegada de extranjeros. Eso de por sí ya es un poco repugnante, pero además es una soberana estupidez. Por eso, dejémonos de tonteras. Y eso que llegaron más carabineros, dicen en Iquique. La escena es de hace una semana en el llamado barrio boliviano. Un grupo llega a domicilio a buscar venganza. Y lo hace delante de todos. Si alguien graba, mejor, para que sepan sus enemigos. ¿Piensa que esto es un hecho aislado? Ay, no sé a quién dispararon, como 15, 12 balazos. Ese mismo día, pero en el centro de la ciudad, se vio esta otra escena. Fue otro ajuste de cuentas. Claro que fue un ajuste mortal. Como si fuera una película de vaqueros, unos sujetos dispararon al menos 10 veces hasta darle muerte a una persona de 27 años que estaba imputada por homicidio. Era su objetivo. Fue el asesinato número 17 de este año en una ciudad de menos de 300.000 habitantes. 17 homicidios violentos en apenas 4 meses. Muertes que en 4 meses también han aumentado más al norte, en Arica. Ah, claro, el pasaje paralelo al 15. Aquí también van 17 asesinatos. El último hace dos días. El denominador común con Iquique, 13 de ellos fueron con arma de fuego. Está, el sangrano sea ahí afuera. A la vuelta, a la vuelta. A la vuelta, ahí, a la vuelta, a la vuelta. La mayoría ajustes de cuentas entre bandas rivales, igual que en Tarapacá. Un fenómeno que hace dos años atrás acá no existía. Hay dinero botado en el suelo. Son situaciones que antaño los nortinos solo veían en películas o en países de contextos más violentos. Los mismos de los que se sentían lejanos. Absolutamente inuizal. Estamos hablando de una región que tiene 250.000 habitantes. Por lo tanto, la tasa de homicidio es una de las más altas del país. Igualada solamente por la que existe hoy en Tarapacá. Tienen que ver con peleas, entendemos, por territorios entre bandas y donde hay participación de extranjeros. Tanto como víctimas, como imputados. Esa es la génesis de la mayoría de los asesinatos que se han multiplicado en la macrozona norte. Muertes que se han vuelto costumbre semana a semana. Pugnas entre bandas de extranjeros a la que se han sumado chilenos. Disputas armadas y mortales por territorios que tienen un escenario principal y que ha ido en aumento. Se trata de las tomas del desierto. ¿Qué sucede dentro de las tomas? Hay que entrar y observar. Y no es sencillo. Nosotros lo hacemos con cautela. Le dicen tierra de nadie. Aquí, por ejemplo, en muros se ven grafitis de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua o los Malditos de Carabobo. Me soltaron de allá del refugio nomás y de ahí me vine para acá. Iba a buscar terreno por ahí. Avanzamos junto a casas hechas a pulso de materiales de cholguán, cartón y madera. Este rancho lo está arreglando la nieta mía con sus nietos y sus hijos. No hable más. No hable más. En el interior, bolivianos, peruanos, colombianos y venezolanos son los pobladores. Casi todos ingresaron de manera ilegal a Chile. No vayas a... Mira mamá, juego. Esta mierda que tú no sabes solucionar. La mayoría dice que vino a buscar oportunidades, pero sin papeles ya se dieron cuenta que hay pocas opciones laborales. Algunos decidieron poner negocios al interior de este mismo lugar. Negocios que obviamente funcionan sin ningún permiso. Aquí cada uno hace lo que quiere y ante conflictos, que los hay y por montones, saben que la justicia y la defensa corren por cuenta propia. ¿Y cuáles son los conflictos que ustedes tuvieron con los venezolanos? Que se entraron a las casas así, digamos, y estaban amobladas, todas paradas. ¿Y se metieron y...? Se metieron y... ¿Y cómo recuperaron? Se metieron cantando. Entre todos los vecinos, digamos. ¿Los sacaron? Sí. Y es esa ley de justicia propia la que a veces sale de las tomas y se exhibe en la ciudad. Como los ajustes de cuentas que se hacen a vista y presencia de quien esté ahí. Protagonizadas por bandas de distintas nacionalidades, los chilenos no son la excepción. Hay un proceso de aprendizaje respecto de las bandas chilenas y el actuar de las bandas extranjeras. Hemos visto la subcontratación de servicios a raíz de un delito de homicidio, donde se contrataron personas extranjeras para que sirvieran como sicarios puntualmente. Y eso es una cuestión que tiene que ver con lo que es el aprendizaje, la imitación, el contacto y la contaminación que hay, obviamente. La patenta con una pistola, hueona. Lo que ve, hace un año y medio atrás no existía en Arica. Son tomas. Hoy las laderas y partes altas no solo tienen campamentos. Otros lugares lucen parcelados. O sea, aunque no vive nadie ahí, el terreno ya está dividido y listo para que lo ocupe alguna persona. ¿Pero quién ha hecho todo esto? Es una suerte de mafias, por decirlo de algún modo, que se han ido parcelando ciertos lugares, no solamente en este sector, sino que si miramos hacia Perú, también todo el sector de la humedad, también se están generando tomas, miremos lo que está ocurriendo en los valles, el nivel de tomas que están pasando en los valles. Realmente es increíble, tú ves, con la absoluta impunidad que ofrecen la venta de terrenos cuando no son ni siquiera los dueños, terrenos privados, terrenos fiscales. Porque me lo están vendiendo con tabla. El que ya trae la tabla. Son personas que, migrantes que están acá, que no tienen dónde vivir, pero que aparecen estos, hoy día, no sé cómo decir, especuladores o estafadores que les venden terrenos, la gente cree y finalmente se dan cuenta de que nunca van a ser dueños, nunca van a tener un permiso, nunca van a poder identificar y van a terminar siendo persiguidos por la justicia porque están cometiendo un delito. Y son esas mafias las que no solo engañan a sus propios compatriotas, son las que se sienten dueños del lugar al punto que no les tiembla la mano para asesinar, si así fuera necesario, a cualquiera que intervenga en lo que consideran su territorio. Uno por el que no pagaron, por el que no les pidieron permiso a nadie, uno que utilizan para múltiples negocios. Estas tomas llevan aproximadamente un año, este sector propiamente tal, se viene expandiendo de lo que es desde el sector de Cerro Chuño, ahora digamos hasta lo que es el sector oriente y norte, sector también salida norte de Arica. Se ve descontrolado porque incluso cuando caminábamos algunos lados están hasta parcelados, ya divididos. Y acá en el sector del frente ya están también las demarcaciones, loteos, ya lo que próximamente son las futuras tomas, digamos, del sector. Funcionarios de la Policía de Investigaciones nos traen a estos lugares no solo para ver el crecimiento de estas tomas ilegales, nos traen porque este es el escenario donde más homicidios se han producido en Arica. En este preciso lugar, el personal de carabineros efectuó un hallazgo de un cuerpo de sexo masculino. Aproximadamente dos impactos balísticos en la región del Cánex. Casi todos los asesinatos tienen las mismas características. La presencia de armamento de fuego. Han sido asesinatos cruentos los que se han visto en Arica, una ciudad que antes presentaba una bajísima tasa de homicidios. En 2018 hubo 10, en 2020 hubo 16 homicidios y ya se consideraba una cifra elevada. Pero hoy, solo en estos últimos cuatro meses y medio del 2022, ya van 17 asesinatos. Y si antes las muertes en un 90% eran de origen pasional, hoy el origen es la venganza y el encargo. Muertes que además incluyen ensañamientos y torturas previas. Situaciones donde los homicidios se dan en un contexto de que se quiere que se deje un mensaje, nosotros entendemos. Cuando hay personas que son amarradas, torturadas y quemadas en un vehículo, por ejemplo, no se quiere ocultar el delito, sino que por el contrario, quiere que el delito se vea y eso claramente es un mensaje que debe ir dirigido sin duda a personas de una banda rival, por ejemplo. Lógicas tienen que ver efectivamente, primero, con la fuerte migración que ha habido en el último tiempo y en segundo, con los espacios que tratan de ganar dentro de la ciudad, que es una puerta de entrada efectivamente a vínculos con el resto del país. Ah, entonces se lo pillaron de adentro hacia afuera. La mayoría de los cuerpos encontrados son de extranjeros indocumentados, cuerpos que luego nadie reclama, ni parientes ni amigos, nadie se quiere meter. ¿Cómo detener esto? No debiste haber ingresado clandestinamente a Chile. Es seguro. Saber quienes viven en las tomas, primer paso de una tarea que de verdad parece titánica y paralógicamente. Varios de los mismos indocumentados parecen querer más control de todo tipo en las tomas. La misma gente honesta que vive dentro de las tomas y que no se atreve a dar entrevistas por medio de represalias, dice que si se decomisaran todas las armas que hay al interior, se podría crear todo un batallón. Son tomas muy distintas a la de antaño. Atrás de muchas, hoy no hay dirigentes sociales, hay mafias de las que nadie quiere hablar. ¿Quién la tomó? ¿No se sabe? ¿A dónde? Mafias que llegaron a hacer negocio y donde la venganza y el desprecio de la vida son los códigos que imperan en disputas que salpican a la ciudad tan seguido que quiqueños y ariqueños piensan cuándo cambió todo, en qué minuto se varió de su habitual tranquilidad de ciudades veraniegas por escenas. Ay, no sé a quién dispararon, como 15, 12 balazos. La última inmigración ilegal tiene relación con el aumento de la delincuencia. A ver, ¿qué es lo que le quiero decir? Que la inmigración en un principio fue de muchos profesionales y de alto nivel, pero la de los últimos tiempos hay delincuentes, muchos. Los carteles que se han instalado en Chile, el tren de Aragua, el cartel del Golfo y el de Sinaloa, lo hacen a través de inmigrantes ilegales, no es que entren por el aeropuerto de Pudahuel, pero también hay muchos que en el último tiempo que entran y son simplemente soldados. Una buena cantidad de estos inmigrantes ya tienen antecedentes penales en sus países de origen. Los policías no se atreven a decirlo en público, pero saben y lo dicen que parte de la inmigración forma parte del problema delictual. El gobierno ha sido maestro en ocultar la inmigración que se está produciendo ahora. Todos sabemos que bajo Sebastián Piñera todo se desbordó, pero ahora el asunto curiosamente no es noticia. ¿Es que disminuyó la inmigración ilegal? Porque no es noticia. Gabriel Boric dijo que los inmigrantes que no vengan a trabajar no son bienvenidos. Insisto, dijo, vamos a perseguir y vamos a expulsar a todos quienes sean necesarios expulsar o meter a la cárcel si es necesario. A ver, de las palabras a los hechos. Exante contó que la entrada de inmigrantes ilegales entre marzo y mayo de este año creció, ¿sabe cuánto? Un 135%, más del doble. Es una cifra aplastante. Al desborde bajo Piñera desborda el doble. En marzo aumentó en relación al mismo mes del año pasado en 62%. En abril aumentó en relación a abril del año pasado en 251%. Y en mayo en un 122%. O sea, en estos instantes hay un descontrol total. Y no solo eso. Hoy día basta que alguien diga que es refugiado o perseguido y va a entrar. Lo van a dejar entrar. Y si por casualidad se prueba que tiene antecedentes penales, dice, yo soy refugiado y eso basta. Este cambio de reglas es de este gobierno. También bajo este gobierno se cambió la norma de expulsión. Ustedes saben que los inmigrantes entran principalmente por la frontera con Bolivia. Por ahí entran colombianos, venezolanos, etc. Bueno, resulta que el gobierno cambió la norma. Si encuentran a alguien que recién pasó la frontera, ya no lo devuelvan a Bolivia a menos que sea un boliviano. Se terminó con la llamada reconducción o expulsión inmediata. La misma política se aplica a quien entra a Chile desde la frontera con Perú. O sea, un colombiano, un venezolano que entra a Chile sabe que se quedará acá, que no lo van a expulsar. Porque también se terminaron los vuelos para llevarlos a sus países, los vuelos aéreos. Se terminaron las expulsiones administrativas. Quienes están a cargo ahora de la inmigración, quienes están a cargo ahora de la inmigración en Chile, defendieron en su tiempo a los inmigrantes ilegales. Hay que dar la razón al presidente. Del dicho al hecho, que manera de haber largo trecho. Pero, a ver, retrocedamos. ¿Cómo es posible que la inmigración, que ha aumentado brutalmente ahora, ya no sea noticia, como les decía recién? Hay varias razones. Porque los inmigrantes están siendo trasladados a las afueras de las ciudades. Así, voy a usar una palabra que se usa ahora, los invisibilizan. Las plazas y los centros de las ciudades nortinas están más despejadas. La presión se atenúa. Además, los inmigrantes ahora están siendo distribuidos en todo el país. Y así se notan menos. Es una especie de camuflaje. Los alcaldes de las zonas fronterizas, que antes reclamaban en voz alta, ahora lo hacen acercándose al susurro. Porque son oficialistas. Y ese asunto los hace entrar en una cierta afonía. Algunos, no todos, claro. Porque el cálculo político es algo, usted lo sabe, superior. Lo cierto es que la inmigración está absolutamente desatada, ha crecido un montón y no es noticia. Estimadas amigas y amigos, voy a hacerme cargo de las declaraciones de la señora Marinovich. Ella tiene una forma de expresarse en que parece que cada frase que dijera fuera un dictado o un decreto que ella dicta. Porque ella no busca convencer, ni menos ponerse en el lugar de la gente que no piensa como a ella. Ella le está hablando exclusivamente a quienes son sus amigos convencidos. Lo bueno que tiene este discurso es que desenmascara absolutamente la diferencia que hay entre un patriota y un neoliberal. Porque aquí han logrado camuflarse muy bien los neoliberales durante ya largos años, haciéndose pasar por patriotas. Incluso muchos de los canales que ellos tienen le ponen el rótulo de patriota. Fíjense que el tema de la inmigración yo creo que es el tema crucial para hacer la distinción entre quién es patriota y quién es un neoliberal o quién es un marxista. Porque aquí coinciden plenamente las posiciones marxistas con los neoliberales. Ellos están dispuestos a que el país sea invadido por toda la cantidad de seres de luz sin límite de número de personas. Porque si usted pregunta, o sea, preguntar cuál es el número máximo de inmigrantes que puede recibir Chile sin hundirse, eso no se lo van a decir nunca. Porque ellos pretenden que esto se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias. O sea, hasta que el chileno ya no tenga ni siquiera dónde vivir. Decir que importar miseria, importar pobreza, importar indigencia, incrementa el crecimiento, es exactamente al revés. Aquí lo único que se provoca con esa invasión incondicional, porque no se le exige ningún requisito, e ilimitada, es primero incrementar el déficit de viviendas que ha sido crónico y histórico de Chile. Actualmente leí que hay un déficit de 640.000 viviendas que equivale para 2,5 millones de personas. Si han llegado 3 millones de inmigrantes, o la cifra que sea, imagínense en cuánto se incrementó el déficit habitacional. Y eso origina la destrucción de todo el orden público, porque vienen las tomas, las invasiones, las ocupaciones de terreno o de casa. Pero eso no es problema para la señora Marinovich. Luego está el tema de que la salud es absolutamente ineficiente para atender las necesidades de la población chilena. Y esto durante todo el contubernio, los 32 años. Y de pronto, fíjese, se agregan 3 millones más. Y eso tampoco ella lo menciona siquiera. Después está el tema del mercado laboral. ¿Qué país del mundo puede estar creando todos los años millones de puestos de trabajo para absorber a esta gente? Y por eso termina vendiendo galletas en los semáforos, en las calles, durmiendo en carpas, destruyendo totalmente, digamos, el hábitat de las ciudades chilenas. Después está el tema de la recarga al sistema educacional. Usted no puede de la noche a la mañana atender a una masa de gente para la cual los establecimientos educacionales y el número de profesores no está capacitado. Y está lo mismo con el tema de los jardines infantiles. Ahora las madres chilenas ya no tienen dónde matricular a sus hijos porque están todos ocupados por seres de luz. Entonces, esto hay que denunciarlo con fuerza. Ya no podemos seguir en la combinación. Por ejemplo, YouTube a mí me informa qué canales ve muchas de las personas que ven mis videos. ¿Y sabe usted que ven la nómina completa de los canales neoliberales? Entonces, yo le diría, mire señor, tome una decisión porque yo no le voy a hablar en contra del comunismo para que usted fune a Boris, por ejemplo. Ese no es mi labor. Yo estoy haciendo una labor educativa de carácter cultural, histórico y político. Entonces, no nos confundamos más, por favor, porque si los patriotas somos antimarxistas y los neoliberales se declaran antiizquierda, que es un concepto bastante vago, bastante amplio, eso no significa que haya una coincidencia. Yo no considero la peor traición a la patria lo que dijo esta mujer, a sabienda de los asesinatos que han sufrido los chilenos, las violaciones que han sufrido las mujeres chilenas, los secuestros, el asesinato del camionero, fíjese, que porque no los llevó a un grupo de tres, en Antofagasta lo asesinaron en la carretera y lo tiraron abajo de un puente. Y así podemos seguir todos los días y a cada rato. Y ella viene a hablar que es bueno, que es noble, que es enriquecedor, que es beneficioso, que tiene que ver con un problema de la endogamia que se va a resolver. Mire, si usted trae inmigrantes, como fue, por ejemplo, la primera gran inmigración que llegó a Chile, que fue la inmigración alemana, a partir del gobierno de don Manuel Montt, en 1845, se hizo una ley, la primera ley de inmigración de Chile, que se llamaba Ley de Inmigración Selectiva. Esa es inmigración, señora Marinovich. No traer, digamos, a Pedro, Juan y Diego, al tipo que no tiene donde vivir, o que ha asaltado, o que ha cometido todo tipo de desmanes, llega acá, y después los trasladaban de Colchani a Quique, y Quique a Santiago. ¿Y Santiago usted cree que es elástico, o es infinito? ¿Usted cree que se puede multiplicar la ciudad para cumplir con sus deseos, supuestamente, de desarrollo económico, que es muy especial, en vez de crear industria, usted va a crear un desarrollo económico, en base a una invasión de personas que, en la mayoría de los casos, digamos, son personas que no aportan a ningún país? porque, normalmente, las personas más capacitadas se radican en su país y progresan en su país. ¿Esto que pasa, por ejemplo, con la frontera de Estados Unidos, con México, que hay verdaderas avalanchas humanas desde Centroamérica, incluso desde Sudamérica, hacia allá? ¿Usted cree que va la mejor gente en esa manada? Bueno, les quiero señalar, estimados amigos, es muy importante que hagamos la diferencia de una vez por todas. Esta gente nos condujo a Boric, esta gente nos condujo a la crisis, esta gente nos condujo a la convención constitucional y ellos no han hecho una sola autocrítica de su modelo o de las personas que dirigieron el modelo. O sea, ellos son adoratrices. Esa es la labor que tienen. Curiosamente, las personas que ellos votan por esas personas, esas personas, las votadas, no tienen ningún defecto. O sea, Jesucristo tiene varios émuleos. En Santiago de Chile y en Chile en general. Ahí están los hombres y las mujeres perfectas. Sobre todo, no hay ninguna crítica ni al modelo ni a los ejecutores del modelo que es lo mínimo de honestidad intelectual y moral que uno tiene que hacer cuando uno hace análisis políticos y elige por quién votar. Estimadas amigas y amigos, sigamos adelante con nuestra lucha, con esta forma de hacer pedagogía política, cultural, filosófica, histórica, a fin de que formemos una base de patriotas. Antes de despedirme, les informo que al terminar de este video voy a poner una hermosa tonada chilena como forma de seguir levantando nuestra patria. ¡Viva Chile! Quisiera ser viento, correr por los montes y valles de esta tierra amada, llevar un mensaje de luz de una nueva alborada, ser una bandera de paz encravada en un mundo nuevo de la idealidad. Tierra, qué bonita es mi tierra, deja que te cante, soy tu humilde adorador, quiero con mi tierra querida, seré el mensaje de tu amor. Amor, el verdor de tus valles, ríos y montañas y tu inmenso litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas galas te has de inmortal. Tierra, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra, que te cante, qué bonita es mi tierra, soy tu humilde adorador. Quiero, oh mi tierra querida, ser el mensajero de tu amor. Amor, amor, el verdor de tus valles, ríos y montañas y tu inmenso litoral. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas ganas te hacen inmortal. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas ganas te hacen inmortal. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas ganas te hacen inmortal. Tierra, qué bonita es mi tierra, cuántas ganas te hacen inmortal.